Mastercard planea implementar el comercio de criptomonedas para los bancos. El abogado de Ripple afirma que la SEC quedará en ridículo cuando se desvele la verdad. Kevin O'Leary dice que las regulaciones contra las Stevelcoins impulsarán a Bitcoin. La Comisión Europea está dispuesta a detener la minería de criptoactivos. Celsius Network está siendo investigada por las autoridades americanas. Y Duwon se fuga de Singapur a Dubái mientras los inversores de Terra le rastrean. Mastercard anunció oficialmente un nuevo programa que permite a las instituciones financieras ofrecer a sus clientes capacidades y servicios de comercio de criptomonedas. Llamado CryptoSource, el programa está diseñado para permitir a los usuarios comprar, mantener y vender criptomonedas. Complementado por la solución CryptoSource, propiedad de Mastercard, para mayor seguridad y cumplimiento. La herramienta se lanza en cooperación con el actual socio de Mastercard, Paxos Trust Company. Y se informa que se lanzará en el cuarto trimestre de 2022. Paxos es conocido por proporcionar servicios similares al gigante mundial de los pagos PayPal, que lanzó sus primeros servicios de criptomonedas a finales de 2020. Dentro de la nueva asociación, Paxos proporcionará servicios de comercios y custodia de criptoactivos en nombre de los bancos. Mientras que Mastercard desplegará su tecnología para integrar el comercio de criptos en las interfaces de los bancos. Ajá y vaya, presidente de la Unidad de Inteligencia de Cibernética de Mastercard, señaló la creciente experiencia en criptomonedas de la empresa y su compromiso con el mercado. Mencionó las recientes inversiones de Mastercard relacionadas con las criptos, incluidas las adquisiciones del Servicio de Inteligencia de Criptomonedas, Cifertrace en septiembre y la plataforma de identidad digital, Ekata, en abril del año pasado. Mira, te presento el gráfico de Mastercard. Por si te pensabas que solo en las criptomonedas se puede ver la ilusión de un activo subir sin parar. Pero ojo, que aquí podemos ver algo más de estabilidad. Y a lo que te estoy diciendo, cuanto menos. Si no lo conocías, debes tenerlo en cuenta. El mundo de las acciones también es apasionante. Bueno, lo que estamos viendo en Mastercard, francamente, es una correlación muy fuerte con el índice americano S&P 500 y con el Nasdaq. ¿Cómo no? Aquí lo que estamos viendo es marzo del 2020. Ya sabes qué ocurrió, pero lo que a mí me llama la atención es ver cómo Mastercard ha sido capaz de recuperar esta zona de defensa. Básicamente fue a crearla, para luego validarla. Y ahora en un futuro mucho más cercano, estamos viendo cómo está haciendo su función. Y esto lo vemos en el nivel de precio aproximado de 286 dólares. Pues oye, como estás viendo, Mastercard no está perdida en absoluto. Está trabajando una zona de defensa y lo está haciendo muy bien. Pero lo que tampoco podemos obviar es este cric, el nivel de precio de 324 dólares. Pues fíjate, aquí de forma clara y evidente, nos han hecho un trabajo que ha desembocado en un impulso bajista agresivo. Y oye, si buscamos el target institucional de esta potencial acumulación bajista, te avanzo que nos lleva más abajo. Por lo que francamente, ver a Mastercard haciendo una corrección, para luego buscar la réplica de este primer impulso. Con el único fin de cumplir con el target institucional, para que esta gente gane su dinero. Y una vez habiendo cerrado su posición, este acontecimiento se vea como una acción climática y una trampa bajista. Pues la misma podría recuperar la zona de defensa y continuar hipotéticamente con un tramo alcista. Esto francamente es posible. Moraleja. Esta zona de defensa, será interesante ver si la perdemos o no. Mientras no se pierda, oye, podemos seguir para arriba. Si se llega a perder, que sepas que es porque tenemos que ir a buscar un target. Y, y por ello, le podemos dar banda ancha a bajar más. Pero eso sí, le vamos a exigir una pronta recuperación, para continuar. Porque, si viéramos la réplica del impulso bajista, y este, es incapaz de recuperar la zona de defensa. Y miramos a los índices americanos en la miseria, pues quizás nos empezamos a creer el cuento, de la cojone colectivo mediático. Y otra empresa tecnológica financiera, Ripple, está más cerca de la victoria en su batalla con la Comisión del Mercado de Bolsa y Valores, de Estados Unidos. La SEC. El Consejo General de Ripple, Stuart Alderotti, confirmó en Twitter, que por fin tenían los esquivos documentos después de 18 meses, y 6 órdenes judiciales. Aunque señaló, que siguen siendo confidenciales, por la insistencia de la SEC, ha merecido la pena la lucha para conseguirlos. Exclamó, añadiendo, siempre me he sentido bien, con nuestros argumentos legales, viendo vídeos de informe cripto, ya que hacen unos análisis técnico acojonantes. Y ahora me siento aún mejor, siempre me sentí mal por las tácticas de la SEC, y ahora me siento aún peor por ellas. Como cuando no puedo ver un vídeo de informe cripto en su estreno. Los documentos se relacionan con un discurso de 2018, del exdirector de la división de la SEC, William Hidman. En relación con el estado de Ethereum, el regulador financiero, aparentemente, sacó todas sus cartas bajo la manga, para tratar de mantener los documentos en secreto. A finales de septiembre, la jueza del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Annalisa Torres, anuló el segundo intento de la SEC, de retener los documentos. En ese momento, declaró que Ethereum, no era un valor, y Ripple, considera que este es un argumento clave. En su caso, contra el regulador, que lo ha acusado de realizar una venta de valores, no registrada de su token nativo XRP. Y mira, así está XRP, el token de Ripple. Parece que no está pasando un buen momento, pero vaya, todo el mercado cripto está igual. Pero quiero compartir contigo algo muy interesante. Mira, vamos a tener que hacer algo de Zoom, y tienes que prestar mucha atención. Abre bien los ojos, si hace falta. Date una pequeña bofetada, para prestar más atención. Mira, aquí tenemos el nacimiento de XRP. La fiesta del Pompeo y para abajo. Vale, aquí lo que es interesante, es que durante 5 semanas, nos marcaron un nivel. Y no es otro que el nivel de precio, de 0,29 dólares. Para luego salir por los aires. Y luego, ¿qué hizo XRP? Venir a respetar este nivel. Prácticamente lo que duró un embarazo corto, de ese tipo que dura 7 meses. Cuando salen los bebés más pequeños, ¿sabes a lo que me refiero? Pues ese nivel de precio, no fue perforado, fue respetado. Y ya sabes lo que hacen las grandes instituciones con este tipo de niveles. Van a querer confundirte. Pero fíjate el comportamiento del precio. Como de forma religiosa, se ha estado respetando. Increíble. Y esto de aquí, yo no lo he visto. ¿Acaso tú sí? Pero a lo que nos importa. Es ver cómo el precio, después de tanto tiempo, ha venido a visitar el nivel. Y es aquí donde vamos a hacer algo de zoom. Vale, estamos en una temporalidad diaria de XRP. Claro y evidente. Caída. Climática. Mucho volumen. Lo que es igual a volumen de parada. Luego, vuelven a remeter. Contra el nivel tan importante. Y nuevamente con la aparición de volumen. Esto es igual. A absorción. Finalmente. Tuvieron al precio comprimiendo contra un nivel relevante. Y oye. Mira esta rotura. Luego mira el volumen. Qué pequeño era. Y cuando rompe. Joder como crece. Compras activas a mercado. Y ello. Nos ha regalado un bonito trayecto alcista. Me vas a decir que no te gusta. Y ahora nos vamos a una temporalidad de 4 horas. Está claro que el precio nos ha hecho un fuerte impulso alcista. Rompiendo toda esa compresión de la cual acabamos de hablar. Aquí nos ha hecho el precio una W. Aquí una Y. Pobre. Y ahora. Parece que están trabajando una Z. Hipotéticamente. En consumo de tiempo. Pero por ahora. No profunda. Y este rectángulo gris. Es la zona de defensa. Mientras el precio sea capaz de respetar esta zona. Podemos ser XRP optimistas. Como lo fueron los cardanistas. En su época de bonanza. O los shibaunistas. Pues aquí tienes la zona de defensa. Y si hemos dicho que estamos trabajando una Z. En consumo de tiempo. Aquí hemos identificado un Crick. En el nivel de precio de 0,47 dólares. Pues aquí podemos pensar. Que si el precio nos sigue comprimiendo este nivel. Podría hacer una falsa rotura. Pero si nos hace una pronta recuperación. Apuntaremos al Crick. Y luego. Podríamos apostar por una rotura. Que nos trabaje una pauta plana. Para hacer un tramo alcista. Y aquí. Sería el momento de valorar. Si realmente. Iremos a buscar una réplica. Y para ello. Debemos dar seguimiento a la directriz que te acabo de dibujar. Ya que la misma engloba toda la pauta correctiva. Pero ojo. Que si la zona de defensa es perdida. Habría que valorar una Z profunda. Y esto solo lo vamos a saber si tan pronto. Vieras perforar al precio la zona de defensa. Luego en un intento inútil por recuperarlo. Fracasa. Para continuar cayendo. Generando un nuevo mínimo. En ese momento. En ese momento. Sería inteligente. Pensar a que vamos a por una Z profunda. Por lo que podríamos ser bajistas. Pero oye. Ya sabes que para esto. Hay que andar analizando a Bitcoin y Ethereum. Por lo que te invito a ver vídeos de informe cripto. Especializados de forma exclusiva en análisis técnico. Por cierto. Si te está gustando lo que estás viendo. Házmelo saber. Y déjame un comentario con tu opinión. También dale like al vídeo. Suscríbete al canal. Y haz clic en la campanita. Kevin O'Leary. Reconocido hombre de negocios de Canadá. Cree que las próximas regulaciones potenciales de las stablecoins. Podrían ser lo próximo para impulsar a Bitcoin. Y el resto del mercado. O'Leary. Cree que la ley de transparencia de stablecoins. Tiene posibilidades de aprobarse en los Estados Unidos. Tras las elecciones de mitad de periodo. Del 8 de noviembre. Ahora. Esto no tiene nada que ver con Bitcoin. Pero tiene mucho que ver con el tono de la regulación. Y la razón por la que creo que es interesante. Es que están tratando de resolver los desafíos que ocurrieron en estos colapsos. De stablecoins. Que se construyeron alrededor de algoritmos. Y se borraron 62 mil millones de dólares. De acuerdo con el proyecto de ley. Presentado en el Senado. Se requiere que un emisor. De stablecoin. Mantenga reservas de valores. Gubernamentales específicos. Acuerdos de recompra de valores totalmente garantizados. Dólares estadounidenses. U otra moneda no digital. El proyecto de ley especifica. Que una stablecoin respaldada por moneda fiduciaria. Es un activo digital respaldado por una moneda no digital. Y se puede canjear uno a uno. En esa moneda. Moneda como la que planea regular la Comisión Europea. Ya que publicó su plan de acción para la digitalización. Del sistema energético. Que abarca la minería de Bitcoin y criptomonedas. Dice el documento que los estados miembros de la Unión Europea. Deben estar preparados para detener la minería de criptoactivos. Esto. Luego desbozar la responsabilidad de los países europeos. De aplicar medidas específicas. Y ambiciosas. Para reducir el consumo de electricidad. De parte de quienes trabajan con criptomonedas. La publicación cita. La actual crisis energética. Y el aumento de los riesgos para el próximo invierno. Como uno de los elementos por los que insta los gobiernos regionales. A atender la minería de criptomonedas. Como una actividad que pone en riesgo. El suministro energético. La Comisión Europea publicó. En caso de que sea necesario. Reducir la carga de los sistemas eléctricos. Los estados miembros también deben estar preparados. Para detener la minería de criptoactivos. En la perspectiva más largo plazo. También es fundamental poner fin. A las exenciones fiscales. Y otras medidas fiscales que benefician a los criptomineros. Actualmente en vigor en determinados estados miembros. Asimismo. La Comisión se comprometió. A desarrollar un informe para el año 2025. En ese informe. Estaría contenida una descripción del impacto ambiental. Y climático. De las tecnologías asociadas con criptomonedas. Y una buena forma de estar al día de los vídeos de informe cripto. Es que hagas clic en el botón de like. Y por supuesto en el botón de suscribirse. Sin olvidarte de hacer clic en la campanita. Para que YouTube te avise de futuras publicaciones. Celsius Network. Pasó de ser una de las grandes promesas del mundo cripto. A un proyecto quebrado sin mucho futuro por delante. Su debacle ocurría a finales del primer semestre. Del 2022. Y evidenció todo lo que no se debe hacer en el sector. Según Bloomberg. La empresa está siendo investigada por más de 40 estados de Estados Unidos. Y por una serie de organismos federales. Por malas prácticas. Y posible fraude a sus clientes. Así lo han señalado en un reportaje. En donde explican que la compañía ya habría recibido una citación. De la corte del distrito sur de Nueva York. La corte de distrito. Que se caracteriza por llevar los mayores casos del mundo financiero. Y que la comisión de valores. En conjunto de otras dos comisiones más. Habrían enviado una serie de consultas. Sobre la situación de los préstamos de Celsius. Pero todo apunta a que esta situación está por empeorarse. En un reportaje se explica. Que muchos de los que siguen esperando sus fondos. Han decidido pasar a la acción. Y han acusado al CEO de la empresa. Alex Mashinsky. De haber mentido sobre los riesgos de su compañía. El caso se está dando en el distrito sur de Nueva York. Y ya el juez. Ha decidido nombrar a un especialista. Para que revise las acusaciones que se están haciendo contra la empresa. Empresa como Terraform Labs. Donde el CEO Du Won. Sigue en su ida para evitar la justicia surcoreana. Para abordar el derrumbe de TerraUSD. Y del token de luna. El ahora fugitivo. Parece haber dejado atrás a Singapur. Para aterrizar a Dubái. En un intento de evadir una posible extradición. A las autoridades surcoreanas. Las autoridades de Dubái. Por ahora no confirman ni desmienten. Que Won. Se encuentra en el país. Los miembros de la URG. Ven en Dubái un destino ideal para Won. Por tres razones. Dubái. Es un país amigable hacia el entorno cripto. Al ser un país con carácter internacional. No destacaría. Y tiene tratados de extradición limitados. El equipo de investigación sopesa la posibilidad de que Dubái. Sea una escala para Won. Ya que no se han encontrado registros de la entrada de Won. En el aeropuerto. El momento del vuelo se ajusta a los eventos ocurridos en Corea del Sur. Ya que la fiscalía del distrito sur de Seúl. Dio a Won hasta el 19 de octubre. Para presentar su pasaporte. Y de no hacerlo. Le convertiría en un inmigrante ilegal. Lo cual dificultaría sus movimientos internacionales. Won no se ve como un fugitivo de la justicia. Como alegó en una entrevista en el podcast. De Unchained. Internet. Explicando que la razón es para mudarse. Es sencillamente para tener algo más de privacidad. No me favorece para mí estar huyendo. Es que cada vez que se conoce el lugar donde vivo. Me resulta casi imposible vivir allí. ¿Acaso a alguien le extraña esto? ¿Y cómo pueden afectar estas noticias al precio de Bitcoin y al de las criptomonedas? Pues ahora te voy a compartir mi análisis de Bitcoin. Y te lo dejo en el vídeo que estás viendo en pantalla. No lo dudes y haz clic. ¡Mira el vídeo ahora! ¡Vamos allá! ¡Haz clic!